Y la palabra el diputado Itaí Hachman. Gracias, señor Presidente. Estamos discutiendo un proyecto de emergencia que obviamente nos remite a los fundamentos de esta emergencia. Es decir, lo que deberíamos estar discutiendo es cuál es el diagnóstico y las razones que justifican el proyecto de ley que estamos tratando y obviamente sus contenidos particulares. Me llamó la atención, escuchando las intervenciones de los diputados y diputadas que rechazan enfáticamente este proyecto, la ausencia de un diagnóstico alternativo con el que se fundamenta esta ley. La ausencia de datos, argumentos que se contrapongan a los que justifican este proyecto para que podamos debatir e intercambiar si efectivamente el Estado económico y social de la Argentina es el que fundamenta esta ley. Sospecho quizás que muchos piensan que acompañando esta ley de alguna manera estarían avalando este diagnóstico y entonces prefieren discutir cuestiones institucionales, poner la atención en la cuestión de la delegación de facultades y no discutir el sentido de este proyecto. ¿Por qué decimos que hay tierra alasada y por qué decimos que hay emergencia? Este proyecto ataca todos los frentes críticos que atraviesa la situación económica y social de la Argentina. Ataca el frente externo, porque la deuda en la Argentina en estos cuatro años duplicó su peso en el Producto Bruto Interno. En el año 2015, por cada 100 pesos del presupuesto, 5 iban a pagos de intereses de deuda externa. Este año, 20, se cuadruplicó el peso de los intereses en el presupuesto público. De los compromisos externos que la Argentina tiene para los próximos cuatro años, los que son en moneda extranjera, el 87% corresponden con deuda emitida bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esta ley encara el frente productivo, sobre todo la situación de las pymes, que en los últimos cuatro años decrecieron un 11% de su producción, mucho más que la media de la caída del producto nacional. Que tienen una deuda de casi 800 mil millones de pesos y que requieren una medida urgente de alivio a la situación que están atravesando para que no siga aumentando la desocupación. Solo en el último trimestre las pymes despidieron alrededor de 30 mil trabajadores en la Argentina. Ataca el frente social. En el 2015, el peso de las tarifas de luz y de gas en la Argentina, medido contra el ingreso de la ocupación principal de los hogares en la Argentina, el ingreso medio, era de 1,9. Hoy es de 13,3, se multiplicó por 7. Podemos discutir si el esquema anterior de subsidios era el correcto o no, podemos pensar distintas maneras de encararlo. Lo que no podemos discutir es que si una familia tiene que gastar casi el 15% de sus ingresos solo para pagar la luz y el gas, no es viable. Esa Argentina. En cara al frente fiscal, la Argentina dejó de recaudar por la reforma impositiva de bienes personales que se hizo durante el gobierno anterior, tres cuartas partes de impuestos. Y el tema de los jubilados obviamente indigna porque honestamente hay que tener la cara bastante dura para después de haberle sacado un 15% del poder adquisitivo a los jubilados en la Argentina, venir a presentarse ahora como los adalides y defensores de los jubilados. La Argentina tiene una brecha entre jubilación máxima y mínima de las más altas del mundo. Invito a los diputados y diputados, señor Presidente, a revisar los datos del resto de los países, de los países desarrollados, de los países de la región. La Argentina tiene una brecha de ingresos en los haberes jubilatorios de las más altas del mundo. Y lo que han hecho con los jubilados en estos cuatro años que pasaron, ha sido la analogía perfecta de lo que hicieron con la sociedad argentina toda. Le sacaron del bolsillo a los que menos tienen e enriquecieron y beneficiaron a unos pocos privilegiados. Eso que hicieron con los jubilados lo hicieron con el conjunto de la sociedad argentina. Y lo que esta ley propone es invertir y equilibrar esa injusticia social. Por eso le pedimos un esfuerzo a los que más tienen para tratar de privilegiar a los que la están pasando peor. Se ha dicho acá que no hay que delegar poderes. También, diputados y diputadas, señor Presidente, que han hecho silencio cuando el gobierno anterior, violando la Constitución Nacional, a espaldas de este Congreso y del pueblo argentino, hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares y un paquete de ajuste brutal. E hicieron silencio. Fíjense la diferencia. Macri gobernó contra y a espaldas de este Congreso y del pueblo argentino y este gobierno. Lo primero que hace es pedirle permiso a este Congreso para aplicar un paquete de emergencia y sacar a la Argentina de este desastre. Entonces, Presidente, creo que lo que estamos discutiendo en esta sesión no es un tema de instituciones, de funcionamiento de instituciones, de la República. Lo que estamos discutiendo es si el Estado argentino va a seguir legislando y va a seguir gobernando en contra de los de abajo y defendiendo los intereses de unos privilegiados, o si va a poner el centro en una política que sea para todos, pero privilegiando a los últimos, a los que peor la están pasando y a los que más han sufrido las consecuencias del desastre económico y social que ha habido en la Argentina en los últimos cuatro años. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.